Entre muchas cadenas de pollo frito que hay afuera, la más famosa, claro, KFC. Sin embargo, en años recientes hay una cadena de pollo frito con un estilo diferente al de Kentucky, muy muy bueno que se ha vuelto muy popular, llamado Popeyes, Louisiana Kitchen. Esta es una cadena de pollo frito que en años recientes ha subido al estrellato por sus sándwiches de pollo, pero también por obtener un pollo frito fenomenal. Y claro, como es típico de estos videos, me eché la vuelta a Popeyes, compré una cajita con su pollo frito y me lo traje de regreso para poder compararlo contra lo que podemos hacer en nuestras cocinas. Aquí tengo su cajita con pollo frito. Debo decir que esta es la primera vez que estoy probando Popeyes. Viene en estas cajitas naranjas con el color de la franquicia y aquí tenemos su pollo frito, que estas son cuatro piezas. Vamos a probarla para ver qué tal está. Sí, definitivo, les doy crédito. Está muy bueno, el pollo está muy bien sazonado. Tiene una mezcla de especias que sí se le diferenciaba un poco, o bastante diría yo, del Kentucky y te lo recomiendo muchísimo. Sin embargo, el día de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo preparar un pollo frito desde cero, desde el pollo entero. Estarán preparando el sazonado del pollo, el marinado, y después de freírlo vas a ver que nos va a quedar buenísimo. Entonces, acompáñame para que hagamos todo esto y más en Cocina Universal. Y comenzamos nuestra receta con un pollo entero de 2 kilogramos de peso. Un secreto que, pues en realidad no es secreto, es que comprar pollo entero y cortarlo tú mismo sale mucho más económico. Antes que nada, vamos a pasar este pollo a un lavabo despejado, en donde le daremos una buena enjuagada y sacaremos los adentros para retirarlos. De este pollo vamos a estar sacando 10 piezas de pollo frito, lo cual son buenas para 2 a 3 personas. Lo primero que haremos será cortar el pollo para separar los muslos y las piernas del resto del pollo. Antes de avanzar, asegúrate de que estés usando un cuchillo de chef que tenga muy buen filo. Lo primero que haremos será encontrar la sección en donde la piel separa el muslo y la pierna. Y haremos un corte por la superficie para quitar la piel y poder ver la carne por debajo. Eso lo hacemos para que después podamos tomar las piernas, hacer fuerza hacia afuera de tal modo que se pueda botar el hueso que une la pierna. Ahora cortamos entre los huesos y de forma muy pero muy sencilla, ya retiramos la pierna y el muslo del pollo. Ahora hacemos lo mismo para la otra pierna y recuerda cortar entre las secciones del hueso para no batallar. También por cierto, recuerda que si te está gustando este video, te invito a que me puedas regalar un like y dejar algún comentario, eso me ayuda mucho más de lo que crees. Ahora con las dos piernas y muslos fuera, lo siguiente será remover las alas. Para separarlas también es muy sencillo. Simplemente hacemos un corte en la sección de la pechuga cerca de la ala. Por la parte de atrás también hacemos un corte, levantamos el ala, hacemos presión hacia afuera con un poco de fuerza y en resumen esto va a desprender el ala del pollo. Solamente hacemos un pequeño corte y sale el ala completita. Ahora para el otro lado hacemos lo mismo. Tomamos el ala, levantamos, cortamos la parte de la pechuga y botamos el hueso y cortamos. Esto toma un poco de práctica, pero ya que lo sabes hacer, en cuestión de segundos te lo avientas sin problema alguno. Para quitar las pechugas y separarlo del espinazo, vamos a parar el pollo y con nuestro cuchillo vamos a hacer un corte hacia abajo. Aquí sí tenemos que hacer un poco de fuerza para atravesar las costillas. Sin embargo, tampoco es tan complicado. En este punto tomamos el pescuezo del pollo, lo hacemos hacia afuera y con nuestro cuchillo cortamos para separarlo del espinazo. Así como te he recomendado en videos previos, este hueso es buenísimo para hacer un buen caldito de pollo, entonces no lo tires. Regresamos a las pechugas, en donde hacemos un corte, con fuerza, entre las dos pechugas para separarlas. Y ya por último, opcional, pero recomendado, es cortar las pechugas en dos partes. Eso es debido a que son piezas de pollo muy grandes. Entonces queremos que queden más similares a los demás tamaños. El último corte será separar los muslos de las piernas. Para eso haremos el mismo procedimiento que cortar la piel para poder ver la carne, botamos el hueso y afuera cortamos entre ambas secciones para separar tanto la pierna como el muslo. Y así de sencillo, de un momento a otro, ya tenemos las 10 piezas de pollo que normalmente conforman, pues una orden de pollo frito. Ahora toca preparar el marinado estilo Bopeyes. En un tazón por aparte, comenzaremos por dejar caer una taza y media de yogur natural. Y cuando digo natural, me refiero a 100% natural. Significa que esto no tiene ni azúcares ni endulzantes. A esto le vamos a añadir un cuarto de taza de leche para hacer una mezcla llamada buttermilk. Encima dejamos caer un poco de salsa picante a tu elección. Y adicional a eso, dejaremos caer una cucharada de media de sal de mesa, así como una cucharadita de eneldo seco. Y sigue mezclando e incorporando para así formar nuestro marinado húmedo. Una buena forma de saber que tu marinado está listo es, pues, probarlo. Si tu marinado sabe rico, significa que el pollo también va a quedar bueno. Solo asegúrate de probar el marinado antes de echar el pollo crudo al marinado. Lo siguiente será echar los pedazos de pollo uno por uno en el marinado líquido, asegurando que estén bien cubiertos. Sumergimos todo muy muy bien y así ya se está marinando nuestro pollo. Lo preferible es marinarlo por al menos dos horas, pero bien puedes dejarlo hasta dos horas dentro del refrigerador. En resumen, entre más tiempo dejas el pollo, más sabroso queda y más jugoso. Ahora en un tazón por separado, estaremos preparando la mezcla seca de especias que terminará de darle todo el sabor a nuestro pollo. Para hacerla, echamos una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de pimienta en polvo, media cucharadita de tomillo en polvo, media cucharadita de comino molido, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de azúcar para balancear todos tus sabores. Echamos un poco de chile cascabel molido, una cucharadita y media de pimienta en molido, opcionalmente también puedes añadir un poco de glutamato monosódico, mezclamos todo y así ya está lista la mezcla seca de especias estilo Luisiana para tu pollo frito. Ahora con respecto a la harina, una de las cosas más importantes para poder hacer un buen pollo frito es sazonar la harina. Si deja la harina así solita, pues no va a tener nada de sabor. Entonces para sazonarla añadimos un par de cucharaditas de sal de mesa, un poco de bicarbonato de sodio, un par de cucharadas del sazonador que preparamos hace un momento, mezclamos e incorporamos todo muy muy bien y así ya está lista la harina para el pollo. Ya con eso solo queda pues freír nuestro pollo estilo Popeyes. Para freírlo lo primero que haremos será dejar caer un litro y medio de aceite vegetal a una olla de buen tamaño. Recuerda, siempre que frías, hay que llenar el recipiente como máximo hasta la mitad, eso para poder freír de forma más segura. Una vez que el aceite llegue a la temperatura de 370 grados Fahrenheit y manteniendo esto a flama media, llega el momento de echar el pollo a freír. Ya después de unas cuantas horas marín, no sé, el pollo está listo para entrar al aceite, pero antes, claro, vamos a pasarlo a la harina. De la harina lo pasamos a un poco de huevo batido para que agarre todavía mejor la harina. Luego regresamos a la harina. Ya que esté bien cubierto, vamos a echarlo con mucho cuidado y llega el momento de freír. También te recomiendo que si estás echándole harina al pollo, use la técnica de la mano seca y mano mojada en donde una mano la usamos para echar la harina y la otra mano la usamos para cubrirlo con el huevo. Y ahora sí, vamos a estar friendo el pollo por un tiempo aproximado de 11 a 13 minutos. Un punto importante es no llenar la olla de más. De hecho, yo estoy haciendo tandas de 5 piezas de pollo por cada lote y solamente escucha esta bella orquesta de sabor. Una buena forma de saber que tu pollo está listo es tomar uno de los muslos o algún pedazo de carne y con un termómetro revisar que tenga al menos 165 grados Fahrenheit internos en la parte más pegada al hueso. Ahora sobre una rejilla, con servilletas por debajo, colocamos el pollo frito para dejarlo reposar por unos minutos y pues en realidad ya no hay más que hacer. Solamente echamos la segunda tanda y opcionalmente, si gustas, puedes hacer la técnica de hacer una segunda freída sobre las piezas de pollo. Eso le va a dar una textura todavía más crujiente. De hecho, si te interesa saber cuáles son los secretos del pollo frito, te dejo un link en la esquina de la pantalla donde te platico un poquito más de cuáles son los secretos que usan KFC, Popeyes y otras cadenas para darle muchísimo sabor al pollo. Pero bueno, ya con eso ve este colorzazo que agarró el pollo. Este tipo de pollo estilo Luisiana, este pollo estilo Popeyes, se ve que quedó fenomenal. Y bueno, pues llega el momento de probarlo y ver qué tal nos quedó. Y listo amigos, con eso ya acabamos de hacer el pollo frito estilo Popeyes. Se ve muy, muy bueno. Vamos a probarlo para ver qué tal está. No, 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 es que... ¿Qué te puedo decir? Eso estuvo buenísimo. Te lo recomiendo ampliamente. Tiene un sabor, pues muy parecido al de Popeyes, pero todavía más crujiente, más calientito y no sé, con una mezcla de especies que verdaderamente da un toque fenomenal. Cuando puedas, aviéntate un pollo de ese estilo y vas a ver que vale totalmente la pena. Pero bueno, con eso dicho, muchas gracias nuevamente por ver este video. Muchas gracias por dejar un like. Y si te gustó lo que viste, déjame algún comentario. ¿Qué receta te gustaría ver a la próxima? Y también si todavía no lo has hecho, dale click aquí donde está el logo de Cocina Universal. Dale click ahí a la campanita y así va a estar suscrito a mi canal. Muchas gracias nuevamente. Este fue Pollo Frito estilo Popeyes en Cocina Universal y nos vemos hasta la próxima.